Y llegó el momento de gozar en familia, comienza Puerto Rico llena Y llegó el animador que más regala en la televisión boricua, él es Alex B.G. Viene, vamos arriba Puerto Rico, vamos arriba Puerto Rico, esto maestro ¡Cuidado, cuidado! ¡Luis! ¡Se escapó! ¡Feli! Feli, lo voy a soltar otra vez, lo voy a soltar Feli, lo voy a soltar Feli, lo voy a coger, lo voy a coger Feli ¡Estamos en vivo! ¡Eso es! Pasito de juego presocial, viene ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡En la vida! ¡Vamos arriba Puerto Rico! ¡Mucha, mucha, mucha! ¡Vamos a bailar, viene! ¡Vamos a bailar que estamos gozando! ¡Vamos arriba! ¡Todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo de pie! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Eso! ¡Que yo soy boricua! ¡Para que tú lo sepas! ¡Que yo soy boricua! ¡Para que tú lo sepas! ¡Que yo soy boricua! ¡Para que tú lo sepas! ¡Que yo soy boricua! ¡Para que tú lo sepas! ¡Señoras y señores, que viva Puerto Rico! ¡Eso! ¡Tokio 2020! ¡Van a estar los nuestros allá! ¡Señoras y señores! ¡Hoy, atención, que vamos a empezar rápido! Tiene que quedarse ahí porque hoy, mire, tengo un tiro ganador por mil dólares. ¡¿Qué?! ¡Mil dólares! ¡¿Qué rayos?! El tiro ganador, viene la planta eléctrica, que quiero que se vaya hoy, tiene que estar pendiente porque ustedes, todo Puerto Rico va a jugar con nosotros por la planta y el Open Talent Show está buenísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, productor? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, productor? Tenemos un saludito para alguien que cumple años. ¡Oh! Mira, Wilnette, Wilnette Rivera, déjame ver, Wilnette, Wilnette Rivera de León, que cumple siete añitos. ¡Felicidades, Wilnette Rivera de León, que cumple siete añitos! ¡Qué fan, pero fan, fan, fan! Espera, espera. Ajá. Tatiana, tráeme la pizarra. ¿Esa es tu letra? ¿Qué pasó? No vas a enseñar eso aquí, ¿verdad? ¡No me digas, no me digas! ¡No! ¡No enseñé! ¡No enseñé mi letra! ¡Oye! ¡Él quería ser médico! Yo pensé que era una receta médica que teníamos que anunciar. Yo iba a ser médico, yo iba a ser médico. ¿Tiene la letra? Mira, Adolfo, ya me invitó, tenemos el tiro ganador, celebrando el cumpleaños de Adolfo toda esta semana. ¡Eso! Ayer no se fue, y hoy van a tener la oportunidad de tirar por mil dólares una bola. ¿Cómo es por mi cumpleaños? Si nadie dice, lo llévame, llevo yo los mil dólares. No, 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 no funciona así, no funciona así. Bueno, pero lo que sí funciona es que ya yo estoy preparado. ¡Nos vamos, mira, con nuestra buena gente de Carro Coop, Yadie! Si necesitas un auto, tienes que llamar ahora a Carro Coop Veranea con Carro Coop 303000. Óyeme, les voy a decir algo bien importante. Escucha bien. Si estás buscando cómo comprar un carro, que el pago salga cómodo y que no pagues de más, tienes que llamar a las cooperativas participantes de Veranea con Carro Coop. Entre ellas, Jesús Obrero Cooperativa, Moca Coop, Muni Coop, Cooperativa Roosevelt Road y San Rafael Cooperativa. Realmente son los mejores para ayudarte a ahorrar. Visita tuveranocoop.com y veranea con Carro Coop. Tienen una oferta de préstamo de auto nuevo desde solo 1.95% APR. Así que llama a Carro Coop al 303000. Escucha bien, 303000 y verás que tu pago mensual será el más bajo. Llama ahora a Carro Coop, 787-303000. Bueno, tengo por aquí a Elvin. Elvin, al micrófono, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, mi amigo? Bien, ¿y tú? ¿Usted viene de qué pueblo? De Yabucoa. Elvin, yo tengo 200 dólares. Si usted logra que el carrito caiga en la línea verde. Mira, usted le va a venir de allá, ¿verdad? Entonces el carrito viene, 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 viene y tiene que caer en esta área verde. Si llega en la verde, le voy a dar 200 pesos, mi amigo Elvin. ¿Está bien? Oye, Elvin. ¿Usted cree que esa línea está muy chiquita? ¿Qué usted cree que podemos hacer? ¿La agrandamos un poquito más? Sería buena. Ok. Vengo ahora. Maestro. Adolfo, ¿tú has visto el tape? Me diga, no me diga. Yo di indicaciones que esté el tape aquí. Bueno, sigamos porque no está. Que no está el tape. No está el tape. Que no está el tape. Me diga que lo escondió de nuevo. Se acabó y no pudimos comprarlo. Está bien. Pues yo me imaginaba que tú ibas a decir eso y por eso fue que lo cogí. ¡No! 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 Lo cogí antes de tiempo para que... Yo sabía que me ibas a decir eso. ¡Madrugaron Adolfo! Fui allí y cogí el tape. Este... Elvin al micrófono. Mira, yo voy a agrandar el área para que tenga más oportunidad Elvin. ¿Por aquí está bien? ¿Por aquí pa? Dime, ¿por ahí está bien? Un poquito más, un poquito más. ¿Un poquito más? ¿Dónde Elvin? ¿Aquí? ¿Cómo? ¿Qué es el tape? ¿Cómo la pasa? ¿Qué es el tape en el parking? ¿Qué? Toma, Toma. Echa para acá. Echa para acá. Dile ahí, Elvin. Dile ahí. Ahí, ahí. No, no. Echame más, echame más. Ahí. Ahí. Ahí está bien. 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 Ok. Dale. Elvin, tú vienes de Yabucoa. Espérate. Me quedó descuadrado. Espérate que lo tengo que poner bien. Arreglalo, arreglalo para que quede bonito Ahí, derechita la línea Ahí está, muy bien Vamos a ver Que quede derechito, ahí bonito, bonito Ahí quedó, ahí quedó Ahí está Si el carrito pasa de la línea azul en cualquier momento Cualquier lado después de la línea azul Se llevó los 200 dólares Vamos Está bien, ok Elvin, de Yabucoa Ay, Elvin Zumba, cógete el carrito, el que tú quieras, va 200 de carro co-op Ahí está Elvin, por el mismo centro 200 dólares, está fácil Está fácil hoy Está fácil, creo que sí Creo que sí Ahí, se fueron Se fueron de la primera Se fueron Gracias, Elvin Próximo participante, venga para acá Isabel Isabel Isabel, ¿cómo estás, mi amor? Bien, gracias ¿Usted viene de qué pueblo? Caguas De Caguas Isabel Quiere 200 pesos Tiene que ponerle el carrito después de la línea azul ¿Está bien, mi amor? Pero no se puede caer allá Tiene que caer ahí Que se quede paradito después de la línea azul Mira, que caiga por aquí más, mira Sí ¿Usted le va a dar un poquito aquí? Sí Que caiga ahí Después de la línea azul Estamos ready Después de que Cualquiera de las gomas Pase la línea azul Se le va a llevar los 200 pesos ¿Está bien, mi amor? Vamos a usted, Isabel Vamos a usted Vamos a Isabel Buena suerte Para atrás Así, Isabel Ahí, Isabel Creo que sí Creo que sí Ahí ¡Qué rayo! ¡Me fue muy rico! Gracias, Isabel Gracias, mi amor Me pusiste el nitro Alondra Alondra Venga para acá, mi amor ¿Cuántos años tú tienes? Catorce Catorce ¿Tú vienes de qué pueblo, Alondra? De Bayamón De Bayamón, Alondra Llévate los 200 pesos ¿Está bien? Dale Viene Yo creo que sí Yo creo que se acabó esto Se acabó esto, maestro Se fueron para Bayamón con Alondra Viene Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ay! Ay, gracias, Alondra Pasa por allí Amarili Ven para acá Buenas noches ¿De qué pueblo es usted? Carolina De Carolina Oye, Amarili Coge el carrito que tú quieras Que tú quieras Ahí está Amarili, mira Trata de que vaya por el medio ¿Verdad? Y entonces que pase esa línea azul Que ellos pasen Después que caiga allá En cualquier lau Te lleva los 200 dólares ¿Está bien? Buena suerte, Amarili Vamos, Amarili Vamos Creo que sí Creo que sí Creo que sí Carolina Creo que sí Ay, ay, ay Ay Gracias, Amarili Próximo participante Derek ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien ¿Cuántos años tú tienes, Derek? 12 12 Muy bien Mira, Derek Coge el carrito que tú quieras Ahí está El de Stephanie Mira, Derek Por el mismo medio ¿Está bien, pa? Buena suerte Vámonos Ahí va, Derek Señores, señores Creo que sí Creo que sí Creo que sí Vamos, Derek Vamos, vamos Ay, Derek Ay, ay, ay Se lo llevaron Se lo llevaron Venga pa' acá, Carlos Gracias, Derek Ay, Carlos ¿Cómo estás? Muy bien ¿Usted viene de qué pueblo, Carlos? De Cataño De Cataño Carlos La fiesta de Cataño Estuvieron buena Sí, estuvieron buena Estuvieron buena Llena total Sí Saluda ya al alcalde Allá y Poche Que lo estaba produciendo Carlos Vámonos Buena suerte Ay, Carlos Vamos, Carlos Pa' Cataño Pa' Cataño Doscientos de Carroco Qué rayos Carlos, mira Dale pa' atrás Como que una sola vez Eso fue un por poco Dale pa' atrás Dale pa' atrás Creo que sí Creo que sí Ay Ay, no pudo ser Me falta por ahí Francisco Francisco Y la chica Venga pa' acá Francisco, buenas noches ¿De dónde vienen? Buenas noches De Barranquita De Barranquita ¿Y cómo se llama esa chica? Kenelis Kenelis ¿La quieres tirar tú o papá? Papá Francisco Buena suerte Último participante Último participante Ay, Dios mío Ay Son doscientos de Carroco Está estudiando los carros ¿Viste? Ese es pa' adelante, Francisco Está alineando la goma y todo Vamos a ver Chequeándole la mecánica Ay, Francisco Para Barranquita Viene Ahí va Ahí va Ahí va Creo que sí Creo que sí Ay, sí Ay, sí Se quedó sin gasolina Bendito Bebé Tira una al bebé Vente Dámelo una pa' la nena Aquí, mira Este que corre rápido Mamá Dale pa' atrás así Dale Ahí está Ay, no Se lo llevó No No puede ser Óyeme Mira, nos vamos a la parte posterior Cierto y falso la chancleta Yadine Gracias a nuestra buena gente de Newk University En agosto volvemos a los salones Buenas noches, Carmen, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú, Alex? Carmen, ¿usted viene de qué pueblo? Yo soy natural de Caguas Pero vivo en San Juan Muy bien Oye, yo tengo la chancleta cierto y falso Yo le voy a hacer un cierto y falso Si me contesta correcto Le voy a dar la oportunidad de que tire la chancleta Para que la ponga en la mesita ¿Está bien, mi amor? Carmen, ¿cierto o falso? ¿Qué antre? ¿Esto es para estudiar en Mayagüez? Sí Para científico Las nubes están hechas de vapor de agua ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto Es cierto, muy bien Coja la chancleta de ahí, mi amiga Carmen Viene, vamos arriba Eso, Carmen Es a rayos Para las millas Y antre Carmen, eso no es un fripi Es una chancleta Próximo participante, Tiffany Óyeme, lo sé Lo sé, lo estabas esperando Y ya es una realidad Escucha bien En Nuke University Y su división técnica IBC Volvemos a los salones en agosto Así es, y no solo eso Regresamos con un nuevo modelo ajustado a los tiempos A tu estilo de vida Y con mayor flexibilidad para ti Oriéntate ya en nuke.edu O en técnicos.nuke.edu Vuelve al salón para lograr ese sueño En áreas como enfermería, artes culinarias, salud, belleza, administración y mucho más Nuke University, welcome back Tiffany, buenas noches Al micrófono, ¿cómo estás, mi amor? Todo bien, ¿y tú? Tiffany, ¿usted viene de qué pueblo? Carolina De Carolina Oye, Tiffany, ¿cierto o falso? Ecuador se encuentra en América ¿Ese es cierto o falso? Falso Es que no me está escuchando bien allá Ecuador se encuentra en América ¿Ese es cierto o falso? Cierto Ah, cierto, muy bien, muy bien, Tiffany Muy bien, coja la chancleta ahí Dale Sí, cierto, cierto, muy bien, Tiffany Ay, no pudo ser No pudo ser Vámonos con Carmen Carmen ¿Cierto o falso? Ajá Ajá La función del corazón Es bombear sangre ¿Ese es cierto o falso? Cierto Y eso es cierto Coja la chancleta ahí, mi amiga Carmen Vamos a ver Suéltala Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Estuvo ahí Estuvo ahí casi, casi Bueno, vámonos con Tiffany Tiffany ¿Cierto o falso? Tiffany, ¿preparada? Ok El pueblo de Macau Tiene playas ¿Ese es cierto o falso? Cierto Y es cierto Muy bien, Tiffany Coja la chancleta ahí Para allá, para Verdemal Por allá Por la playa de Macau Vamos a ver ¿Se lo lleva o no se lo lleva? ¡Ay! Ay, no pudo ser Carmen 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 Ajá Coge la chancleta más De la marca Vas a dar dos saltos para el frente De la marca, dos saltos Ahora fue Ahora fue Salto Ok Ahora, Carmen Asegúrala 200 dólares Con calma Con calma Piénsalo bien Concéntrate Enfócate Nos fuimos, maestro Dale, Carmen 200 ahí ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay, no! Tiffany Coge una chancleta más Tiffany De la marca Dos saltitos al frente ¡Ea! ¡Rayos! ¡Hace ballet! ¡Espera, Tiffany! ¡Espera, espera, Tiffany! ¡No la tiré todavía! ¡Ya rayos! ¡Brinco como una gacela! Tiffany, tú cogías ballet ¡Ya rayos! ¿Verdad que sí? Tira unas patas ahí de Bruce Lee ¿En serio? Porque esos pasos son de ballet ¿Tú cogías ballet, Tiffany? Ok Dale para atrás otra vez Dale para atrás Dale para atrás ¡Fuera de juego! Hazte un paso de ballet ahí Un fuera de juego Dale, un paso de ballet ¡Ah! ¡Figiste con razón! Ya yo sabía Ya solo sabía Ok, Tiffany Dale para atrás otra vez Es que te quedó bonito Dale para hacerlo otra vez Dale dos periquitos Para el frente Dale ¡Ah! ¡Qué rayos! Tiffany Dale un poquito para atrás Que diste tres Te estoy viendo Ok, dale Mira, Tiffany Escúchame bien, mi amor Te tienes que enfocar Porque Te Estás cerca Pero Tienes que darle suavecito Para que no vuelva a brincar la chancleta Si la pones encima ahí Te llevaste los 200 dólares A la cuenta de tres A la una Está para ti Está para ti A las dos Y a las tres ¡Sí! 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 ¡Con Alex, DJ! ¡Que baile Tiffany! ¡Que baile Tiffany! ¡Vale! ¡Que baile Tiffany! ¡Vale! ¡Los pasitos valen! ¡Los pasitos valen! ¡Los pasitos valen! ¡Síguelo ahí Tiffany! ¡Síguelo ahí! ¡Los pasitos valen! ¡Los pasitos valen! ¡Modelos hermosas! ¡Y ganas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira para allá! ¡Qué estilo! Se llevó los 200 Señoras y señores ¡Felicidad! ¡Gracias Tiffany! Muy bien Se llevó los 200 dólares ¡Atención! ¡Todo Puerto Rico jugando ahora! ¡Nos vamos por la planta! ¡Prepárate! ¡Invierte en ti! ¡No deja los tuyos sin luz! ¡Consigue tu generador inverte! ¡Súper silencioso! En tuplantapr.com Mira si adquieres tu planta En tuplantapr.com Le entregue gratis Y te la llevamos A cualquier parte de Puerto Rico Consigue la más buscada La planta iPower En tuplantapr.com O llamando Al 787-251-3131 Bueno Primera llamada Quiero coger varias llamadas Vamos a ver si hoy se va la planta Yo tengo 20 cajas Atención en su casa Tengo 20 cajas Una de ellas Tiene el logo De tu planta Pr.com Además Pues tienen juguetitos O tienen dulce Pero estamos buscando el logo Si usted me dice En qué número de caja En qué caja está el logo Se va a llevar Esa espectacular planta Primera llamada Buenas noches Buenas noches Próxima Vamos por ahí Esa ya puso batería Ya puso batería Vamos por la otra Ok Próxima Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Miriam Bárbara Miriam Sonia Miriam 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 Yo entendí lo mismo Yo entendí lo mismo Miriam ¿De qué pueblo eres? No dígame ¿De qué pueblo eres Miriam? De Cuamo De Cuamo Miriam Yo tengo 20 cajas De la 1 a la 20 Miriam ¿Dónde está el logo De tu planta Pr.com Para que te lleves Esa planta Ay Dios mío ¿De la 1 a la 20? Sí ¿Cuál? Me voy con la 13 La 13 Digo la 13 13 a la 1 Buena suerte mi amor 13 a la 2 ¿Será? 13 a la 3 No Gracias mi amiga De Cuamo Próxima llamada Vienes rapidito Quiero coger varias llamadas Vámonos Vámonos Buenas noches ¿En dónde está en su casa? Divine ¿Dónde está? De la 1 a la 20 Y no en la 13 ¿Cuál es? Buenas noches Buenas noches Hola ¿Sí que usted está ahí? Hello Ahí está Ahí está Viene por ahí Buenas noches ¿Con qué? ¿Qué fue? Ajá Estoy aquí ¿Cuál es su nombre? ¿Para qué? Raquel ¿De qué pueblo? ¿Pero para qué es nombre mío? Raquel ¿Pero para qué quiere mi nombre? Señora Si usted fue el que me llamó a mí ¿Está ahí todavía? Próxima llamada Que está en fogona Señor Pero si fue ella que me llamó a mí Yo no la llamé Ese fue el nieto Que la llamó Y le puso a la abuela Próxima llamada Hello Buenas noches Cuidado Hello Buenas noches La planta se va ahora Viene Se va Se va Sí Buenas noches Sí Me escucha Hello Hello Así que me habla Julio 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 de Julio ¿Qué número es? ¿Quién es? ¿Cuál? Dame 16 16 16 16 a la 1 con Julio A la 2 Y a la No ¿Tú sabes cuál era hoy? ¿Cuál era? Hoy era a las 7 Mira Era a las 7 Ábrelo ahí Estefan Era a las 7 Yo vengo rápido Señoras y señores Viene por ahí La carrera de neverita Viene el Open Talent Show Que se pone Más interesante Cada vez Vengo rápido Quédate ahí Este Puerto Rico Gana para el pueblo Dice Que yo soy Bonicua Pa' que tú lo sepas Que yo soy Bonicua Pa' que tú lo sepas Vengo rápido Vengo allá Este Puerto Rico Gana Pa' el pueblo Vamos allá Eso Vamos allá